A lo largo de 2017, Castilla y León Económica ha organizado varios encuentros y comidas en varias provincias de Castilla y León, gracias al patrocinio de España Duero y la colaboración de Empresa Familiar de Castilla y León. En estos encuentros hemos abordado dos temas de plena actualidad, como son la ciberseguridad y la capacidad para reinventar los negocios. Al margen de lo que hemos aprendido sobre estas materias, la principal conclusión que hemos sacado es que los empresarios de Castilla y León apenas se conocen entre ellos, por lo que agradecen actos con un networking útil. Gracias a estos desayunos de trabajo y comidas organizados en varias provincias de Castilla y León, nos hemos dado cuenta que muchos empresarios sólo conocen de otras empresas sus marcas o sus instalaciones, pero no las personas que están al frente de sus negocios. Y eso es un problema, porque si no conoces a otra persona, no puedes aprovechar las posibles sinergias y alianzas que se pueden establecer entre dos empresas. El caso más significativo nos pasó en Zamora, donde dos empresarios que tenían las instalaciones uno al lado de la otra no se conocían entre ellos. Así que a veces conviene levantar un poco la cabeza del balance y hacer relaciones sociales, porque también eso influye en la buena marcha de tu propia empresa.